Entra en la zona, cocina y no vengan. ¿Me siento ahí? Entonces no vengan. Ven, ven, ven. Si no, ven. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. ¿Qué estás grabando? La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. La luz de la tarde es la necesidad de insinuir. Gracias. 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 Gracias.